Hola a todos, bienvenidos a EduFísica. Soy Alex y hoy vamos a hablar sobre las tendencias modernas en los planes de sesiones de aprendizaje en educación física. En este video exploraremos cómo los planes de sesiones de aprendizaje bien estructurados y modernos pueden transformar tus clases de educación física, beneficiando tanto a los estudiantes como a profesores. ¿Sabías que un buen plan de sesión de aprendizaje puede aumentar significativamente la participación y el rendimiento de los estudiantes en educación física? Hoy te mostraré cómo estructurar tus sesiones utilizando herramientas simples como balones, conos, cuerdas y aros para maximizar el aprendizaje y la diversión. Los planes de sesiones de aprendizaje no solo te ayudan a mantener una estructura organizada en tus clases sino que también aseguran que cada sesión sea productiva y cumpla con los objetivos de aprendizaje establecidos. Con las tendencias modernas puedes hacer que tus planes sean más inclusivos y centrados en el bienestar integral de los estudiantes. Esto según Ulavoibish. En este video veremos cómo crear un plan de aprendizaje efectivo incorporando elementos clave como el aprendizaje basado en juegos, el uso de materiales simples y el fomento de aprendizaje social y emocional. Al final tendrás una mejor comprensión de cómo un buen plan puede transformar tu enseñanza y mejorar la experiencia de todos los estudiantes. ¿Alguna vez has sentido que una clase no salió como esperaba? Un buen plan de sesión de aprendizaje bien diseñado puede solucionar bien estos desafíos imprevistos. Quédense conmigo para descubrir cómo lograrlo. Este es el primer video de nuestra serie de planes de sesiones de aprendizaje en educación física. No te pierdas los próximos episodios donde profundizaremos en planes específicos para primaria y secundaria, actividades de calentamiento y mucho más. Sin más preámbulos comencemos con lo esencial. ¿Qué es un plan de sesión de aprendizaje y por qué es tan importante en la educación física actual? Empecemos con la definición de un plan de sesión de aprendizaje. Esta es una guía detallada que los profesores utilizan para organizar el contenido de la clase, los objetivos de aprendizaje y las actividades a realizar. Es fundamental para asegurar que cada sesión sea efectiva y cumpla con los objetivos educativos. Un plan de sesión incluye varios elementos clave. Define claramente los objetivos de la lección especificando las habilidades o conocimientos que los estudiantes deben adquirir al final de la clase. Luego detalla el contenido y las actividades, distribuyendo el tiempo de manera que cada tarea tenga su espacio adecuado. Esto puede incluir los calentamientos, actividades principales y enfriamiento. Además, un plan bien estructurado debe considerar la diversidad de los estudiantes, adaptando las actividades para incluir a todos y asegurando que cada participante pueda involucrarse activamente. Este enfoque no solo mejora la participación, sino que también fomenta un ambiente de aprendizaje inclusivo y positivo. Según Tabakulopna, un plan efectivo puede mejorar significativamente la calidad de la enseñanza y facilitar el logro de los objetivos educativos. Estos planes estructurados ayudan a los profesores a mantenerse organizados y preparados, lo que a su vez enriquece la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. En nuestro próximo video exploraremos un plan de sesión de aprendizaje detallado para una clase de educación física en primaria. Asegúrate de verlo para obtener ejemplos prácticos. Aquí tienes un ejemplo de cómo un plan de sesión de aprendizaje bien estructurado puede transformar una clase. Imagina que estás enseñando una sesión sobre habilidades motoras básicas. Un buen plan comenzará con un calentamiento específico diseñado para preparar a los estudiantes física y mentalmente para la actividad principal. Un calentamiento específico se enfoca en movimientos y ejercicios que imitan las acciones principales de la sesión, lo que ayuda a preparar a los mismos músculos y sistemas del cuerpo que se utilizarán en las actividades principales. Por ejemplo, si estás enseñando habilidades motoras básicas como correr, saltar y lanzar, el calentamiento podría incluir trotes suaves, saltos de tijera y lanzamientos de pelotas tijeras. Estos ejercicios ayudan a aumentar la temperatura corporal y a mejorar la flexibilidad de los músculos específicos que se utilizarán. Después del calentamiento es crucial pasar a las actividades principales que fomenten la práctica de habilidades motoras. Estas actividades deben ser variadas y dinámicas para mantener el interés de los estudiantes. Por ejemplo, puedes utilizar balones para ejercicios de coordinación y cuerdas para actividades de salto. La diversidad en el uso de materiales simples como estos no solo facilita el desarrollo de habilidades motoras, sino que también mantiene a los estudiantes comprometidos y motivados. Según Vado Irovna, el uso de herramientas sencillas como balones y cuerdas puede ser extremadamente efectivo para desarrollar estas habilidades y mantener el compromiso de los estudiantes. Una vez que las actividades principales han concluido, es esencial incluir una sección de enfriamiento. Esta parte de la sesión ayuda a los estudiantes a relajarse, a recuperarse, reduciendo la posibilidad de rigidez muscular y promoviendo una sensación de logro y bienestar. El enfriamiento puede incluir ejercicios de estiramiento suave y respiración profunda, lo cual ayuda a normalizar la frecuencia cardíaca y a preparar el cuerpo para la transición de vuelta a un estado de reposo. Es importante entender por qué se utiliza esta estructura a nivel morfofisiológico. Según Guarjano, un calentamiento adecuado aumenta la temperatura muscular y la elasticidad de los tejidos, lo que previene lesiones. Las actividades principales, por otro lado, mejoran la capacidad cardiovascular y la fuerza muscular, mientras que los enfriamientos adecuados ayudan a eliminar el ácido láctico acumulado y restauran el ritmo cardíaco a su estado normal. Esta planificación estructurada asegura que todos los aspectos del desarrollo físico de los estudiantes sean atendidos y optimizados tanto en la seguridad como en la eficacia del entrenamiento. Si te interesa aprender más sobre actividades de calentamiento y estiramiento, no te pierdas nuestro video dedicado a este tema. Ahora, vamos a ver cómo puedes aplicar esto en tus clases de educación física. Primero, es esencial establecer objetivos claros. ¿Qué habilidades o conocimientos quieren que los estudiantes adquieran al final de la sesión? Por ejemplo, si el objetivo es mejorar las habilidades motoras básicas, asegúrate que todas las actividades estén alineadas con este propósito. Una vez definidos los objetivos, planifica actividades variadas que mantengan a los estudiantes activos y comprometidos. Puedes usar ejercicios como carreras de relevos para mejorar la velocidad y la coordinación, juegos con pelotas para desarrollar la precisión y fuerza, y saltos con cuerdas para aumentar la agilidad y la resistencia. Estos son solo algunos ejemplos de miles de actividades que puedes realizar. La inclusión de juegos no solo hace que las sesiones sean más divertidas, sino que también facilita el aprendizaje social, emocional, al fomentar la colaboración y la comunicación entre los estudiantes. Según Durlac, las actividades que fomentan el aprendizaje social y emocional mejoran significativamente el rendimiento académico y la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje. No olvides incluir tiempos específicos para el calentamiento y el enfriamiento en tu planificación. Como mencionamos antes, un calentamiento específico prepara los músculos y el sistema cardiovascular para la actividad intensa, mientras que el enfriamiento ayuda a reducir la acumulación de ácido láctico y a prevenir lesiones. Además, asegúrate de tener un plan B en caso de que algo no salga como esperabas. Esto podría incluir actividades alternativas o ajustes en el equipo utilizado. Según Akramovich y Nacinorjovich, la planificación adecuada y el uso de materiales disponibles como balones y cuerdas pueden mejorar significativamente los resultados en los estudiantes. Con un buen plan estarás preparado para cualquier eventualidad. Esta preparación no solo te permite manejar imprevistos, sino que también asegura que tus clases sean estructuradas y efectivas. Por ejemplo, si un ejercicio resulta demasiado difícil para algunos estudiantes, también una actividad alternativa más sencilla puede mantener a todos comprometidos y motivados. Hoy hemos visto la importancia de tener un plan de sesión de aprendizaje bien estructurado en la educación física. ¿Cómo puede ayudar a mejorar el aprendizaje y la participación de los estudiantes? Hemos explorado cómo un calentamiento específico, actividades principales variadas y un enfriamiento adecuado puede optimizar tanto la seguridad como la eficacia del entrenamiento. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y dejar tus comentarios abajo. Me gustaría saber cómo estructuras tus planes de sesiones de aprendizaje y qué estrategias te han funcionado mejor. En nuestro próximo video, exploraremos un plan de sesión de aprendizaje detallado para una clase de educación física en primaria. Así que asegúrate de tener la campanita activada al suscribirte. Hasta la próxima y recuerda mantenerte activo y saludable. ¡Suscríbete al canal!